ay wey me pasé de millas este vídeo te voy a decir cómo hacerle cuando te pasas de millas en tu list así que ya sabes cosas pasan unas veces viajamos más que otras veces y unas veces no sabemos cuánto manejamos al año y agarramos un list de 10 mil millas en de vez de 12 mil así que eso pasa y en este vídeo te va a enseñar qué hacer cuando te pasas de millas vamos a empezar de volada ok entonces primero primero que nada antes de que hagas un list tienes que saber cuántas millas trabajas te manejas hice un vídeo en aquí en youtube donde te enseño cómo calcular las millas que manejas al año ok si no has visto ese vídeo lo va a poner ahí en los comentarios de abajo para que también lo veas y eso es lo más importante saber cuántas millas manejas al año para que no te pases de millas muy bien ya que sabes calcular eso vas a saber cuántas millas vas a agarrar por un list aquí atrás de mí tengo un ejemplo donde en toyota si te pasas mil millas te van a cobrar 15 centavos por milla hay otras marcas donde te cobran más que 15 centavos toyota somos buenos así que no pagamos no cobramos tanto verdad pero si tú en debes de agarrar un list de 10 mil tú lo agarras de 12 mil es como si estuvieras comprando millas extras pero a 10 centavos por milla para que no tengas que pagar 15 centavos por milla ya después de que se te acabe el list si te pasas de millas así que si te pasas de millas digamos que ya pasaron tres años de tulis verdad pasaron tres años y ahora ya tienes un carro que te pasaste digamos en este ejemplo te pasaste mil millas qué significa que vas a venir a toyota tienes un carro que te pasaste mil millas y que significa que vas a pagar 150 dólares no es tanto verdad pero hay veces que personas se pasan cinco mil siete mil ocho mil millas y ahí si está más canijo así que lo que puedes hacer es que le vas a decir al dealership que te cheque tu carro como en estos momentos ahorita que no hay tantos carros nuevos allá afuera vale más ese carro de tulis así que el dealership puede comprar ese carro así que digamos tres años ya pasaron tú si te quieres quedar con el carro vas a financiar 15 mil que es el resto que falta dealership puede valorar tu carro y como ahorita valen mucho los carros usados este si tu carro vale 15 mil dólares esos millas que te pasaste no importan porque el dealership lo va a comprar y tú te vas a poder agarrar otro carro sin tener que pagar ningún dinero extra claro también lo que otra cosa que puedes hacer si te pasaste de millas es tú comprar tu propio carro para que no tengas que pasar y cobrar este no tengas que pagarle 150 dólares a toyota así que ya cuando tú pasamos tres años tú vas a financiar los otros 15 mil que faltan y no importa si te pasaste mil millas o 20 mil millas porque no vas a pagar nada porque es tu carro porque vas a tener que pagar si es tu carro esa es otra cosa que puedes hacer así que cosa número uno que puedes hacer es venderle tu carro al dealership y asegúrate que ellos lo compren para que no te compren no reciba ese carro y te cobren las millas extras número 2 puedes tú comprar tu propio carro para que no tengas que pagar millas ok estas son dos maneras fáciles que puedes hacer para olvidarte de las niñas extras hay veces que tu carro no va a valer lo mismo que tú debes por ejemplo tú debes 15 mil verdad lo que te falta para terminar de pagar ese carro el dealership lo checa tu carro sólo vale 13 mil dólares así que el dealership no te lo va a comprar porque vale así y tú debes así así que el dealership no va a ser dinero así que en ese caso la única opción que tienes es comprarlo tú mismo porque si no vas a tener que pagar las millas extras así que primero calcula cuántas millas manejas al año antes de agarrar un lease y segundo que nada si es que te pasaste de millas por cualquier cosa tratar de venderse el dealership trata de comprarlo para que no te cobre nada más de millas ok yo soy Edgar SuperEdgar10 aquí ayudándoles a todos ustedes a saber más sobre estos carros para que no estén tan así con los ojos cerrados con comprar carros o lices de lo que sea sino que yo les voy a explicar todo lo que sepa yo trabajo aquí soy vendedor de un dealership aquí en Ohio y soy SuperEdgar10 al rescate